¿Qué otras opciones tenemos? Este año la firma deportiva Puma nos sorprende con el proyecto Eat Night Your City Film, en el que se puede ver a 10 equipos de runners que ponen a prueba sus límites con el fin de cumplir sus metas e inspirar a la comunidad de corredores a alcanzar nuevos récords. Los filmes forman parte del lanzamiento del modelo Puma Eat Night, calzado de cross-training que cuenta con tecnología especial que permite una mayor capacidad de respuesta, además de ofrecer comodidad y durabilidad. La Habana formó parte del proyecto. Para lograrlo, Puma llevó a tres corredores estadounidenses a Cuba, que junto a tres miembros del Equipo Nacional de Atletismo Cubano recorrieron varios puntos de la ciudad. Otras ciudades que visitaron fueron Tokio, Miami y México, donde a través de recorridos de 5 kilómetros, los runners pusieron a prueba los tenis. Así que ya saben, es tiempo de movernos y romper nuestros propios límites. La verdad es que está muy interesante. Son cinco ciudades. Falta una ciudad, creo que por lanzar todavía no han dicho cuál será. Están como ahí en secreto, pero bueno, ya fueron a Tokio. Aquí en la Ciudad de México estuvieron, en La Habana, en Miami. La verdad es que ha estado como muy interesante ver cómo se la pasan corriendo. Y ellos, muy cool. Muy cool, sí. Ya quiero verte. El paso maratón. Oye, yo quiero retomar un poco este tema de los tenis y de tu agenda, porque en el Sneaker Fever, yo estaba viendo unos datos que tú has de saber porque te encantan los tenis, que por ejemplo, tú compras una edición especial que a la venta sale, por decir un ejemplo, en $1,500. Y esa caja la guardas, esos tenis los guardas en su caja y después de un año ya te pueden costar hasta $10,000. Porque hay coleccionistas que se dedican a buscar estas piezas que son únicas y en esta feria no nada más vas a poder comprar, sino tú tienes unos de estos tenis, los llevas y vas a poder hacer intercambio entre otros que también son coleccionistas. Entonces, me hace súper interesante. Gracias.